Atención, señores y señoras. En el año 2008, A.K. Morrison Alison María Liz robó en la grande ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, cinco niños y se desapareció con ellos. Hoy, este importante mensaje, publicando en el mundo de la pantalla del Internet, están llamando a una mujer. A.K. Morrison Alison María Liz que contactan sin perder tiempo. Señor A.K. K.T., en la grande ciudad de Nueva York, al número de teléfono 6465126191 646-512-6191 Via Internet